Una animadora tan talentosa, además de actriz, no está hoy día en televisión. Porque lo que pude haber hecho, que ya me fui hace un rato, es haber hecho como el matinal. ¿Dónde? ¿En TVN? En TVN. Que fue lo último que hiciste. Sí, como en términos de animación. Y la verdad es que muchos programas más para animadora no ha habido. Como un momento en que la animadora escasea, y ahora para los programas que hay, hay muchos. Exacto. ¿Te gustaría volver a la tele, Javier? Sí, me gustaría, pero me gustaría hacer como, claro, va a ser que uno también como tirarse como a... Voy a poner mi cantito. Sí, tu corazón es la teletón. Hoy día fue, perdón, un paréntesis en el cantito, les cuento. Fui a pintar, a hacer la pintatón. Ah, mira. Y a pintar los autos. Fui con mi hijo de dos años, el Teo. Con Teo. Y Teo se enamoró de Miguelito. Ah, pues son del mismo porte. Entonces, Miguelito andaba en junta para arriba y para abajo, tienen muchas fotos. Fue muy bonito, muy amoroso Miguelito. Es amoroso. Sí. Y con respecto a mí, yo creo que en el fondo cuando decidí dejar un matinal... Pero perdón, Javiera, perdón. ¿Tú decidiste dejar el DTVN o te agarraste con alguien? No, no me han echado, nunca me venía con el productor. ¿No hubo un museo ni nada? Nada de eso pasó jamás. Ya. Hubo muchos cambios de equipo. Sí. Y cuando llegó el último equipo que me tocó a mí, que era el equipo de... de... Gonzalo. Gonzalo Cordero. Gonzalo Cordero, gracias. Gonzalo Cordero. Gonzalo venía con todas las pilas puestas, que es natural cuando uno entra a un equipo. Aquí, este matinal, para arriba, que sí, ahora nada. Y yo venía como de cuatro equipos y sentía que no teníamos el mismo espíritu en términos. Yo le dije, es que yo no me veo acá otro año más, tratando como de remar para adelante. Te cansaste. Sí, me cansaba un poco. Te daba lata ir. No, ir no me da lata uno. No, a ver, ir me da un poco lata, pero una vez que uno está allá, es que es lo que le pasa a ustedes, no mientan. Cuando uno dice, oh, me tengo que pegar el pico en esta hora. Y eso es para la función de teatro, para el depoderado, para la vida. Para la vida. Por una vez que uno está ahí, uno camisetea y lo pasa bien, el equipo es súper buena onda, entonces la verdad es que no. Pero, ¿qué pasa más cuando uno es un matinal que, para lo que yo quiero hacer en la vida, que quiero hacer muchas cosas, que quiero actuar, que quiero hacer cine, que quiero hacer teatro, que quiero ganar el... Y que tenemos hijos chicos. Y tengo hijos chicos, además que quedan mucho tiempo, un franjeado diario de cinco horas me inhabilita a mí para hacer las otras cosas que quiero hacer. Entonces ahí tengo que empezar a elegir. Claro. Cuando era más joven, no tenía que elegir porque no tenía hijos y hacía el matinal y después me iba a hacer la colonia y grababa diez horas diarias después del matinal. Y me acepté y dormía tres horas y igual no la... y lo pasaba bien. Ahora no tengo ni la posibilidad de hacer eso. Entonces llegó un momento en que sí hay que empezar como... La típica pregunta como, ¿no es gente que tienes que elegir? Sí, ahora sí siento que tengo que elegir y un franjeado de cinco horas me inhabilita y creo que es la palabra para hacer las otras cosas. Pero no te arrepientes de haber tomado la decisión de haber animado en TVN. No, para nada, para nada. Igual cuando me llamaron a TVN no me llamaron para hacer el matinal. Me llamaron para hacer otra cosa que después no resultó y ahí me dijeron... ¿Qué era? ¿Qué era? Era como un programa... No, eran las ganas de hacer como un programa tipo... Yo venía de 3TV. ¿Ya? 3TV, que en paz descanse. Sí. Un saludo a toda la gente de 3TV. Un saludo, un minuto de silencio. Y ahí tenía un proyecto que para mí era muy entretenido, que era como una especie de late, pero más bien de estilo gringo, ¿no? Como diario de 40 minutos, con mucho humor, actualidad, actualidad. Y lo hiciste la semana pasada en Canal 13. Claro. No, no tanto. Esto era más agudo, digamos, era más... Sí, sí. Ese era más estelar. Este era más bien hora almuerzo, era como otra... Ah, hora almuerzo. Bueno. Sí, sí, era un formato... O sea, lo que me hiciste, perdón, late. Lo que pasa es que el late gringo tiene... Hay late así como el show de David Letterman, que es como este programa de conversa. Y en Chile se tiende a ver que el late es como un programa de conversa. Y yo tengo la sensación de los late que me gustan a mí, que es un programa como más bien de entretención. Perfecto. ¿Cachai? Que es más bien de... Uno pasa de repente por temas, pero en general es... Como yo invito. Es rápido. Como yo invito. De lunes a viernes a las 21 horas por las pantallas de la red. Y entonces era más bien parecido a eso lo que querían hacer. Pero nunca llegó a puerto y entre medio ya después el equipo se fue. Ya cuando llegué ya no estaban las personas que me habían contratado. Entonces ya fue como... Venía la cosa... Y me pidieron que hiciera un poco de apoyo al matinal. Y me pareció que el argumento era lógico. Porque me decían, si logramos que al matinal le vaya bien, vamos a poder hacer otras cosas también. Entonces me pareció que tenía sentido. Yo estaba contratada y me embarqué en el matinal.